Amigos buenas noches, donde quiera que se encuentren, hoy es sábado 4 de enero, me encuentro nada más y nada menos que aquí en el Jimmy Jacks, aquí localizado en Everest Washington, aquí me encontré grabando, haciendo grabaciones del grupo, los chicos de la banda, es una hermosa noche, aquí estaremos acompañando a los chicos de la banda, aquí en el Jimmy Jacks, aquí localizado en Everest Washington, muchos saludos ahí para el amigo directamente desde por allá de tierras, tierras de Monterrey, para presenciar un rato la música, llevarles para ustedes la música del grupo, los chicos de la banda, una hermosa tarde, una hermosa noche, fría, violenta por allá afuera, pero agradable, esperando que en algún lugar de México, en algún lugar del planeta tierra, la música, los videos que voy a subir esta noche, que sean del completo agrado de todos ustedes, buscando ahí suscriptores, suscríbanse al canal de Alejandro López de Cearo, siempre con ánimo, siempre con Encundia, tratando de llevarles a ustedes música, ya sea de mariachi, ya sea de banda, y esta noche, y esta noche nos encontramos aquí con el, con el grupo, los chicos de la banda, son originarios por allá de, del estado de, de aquí de Seattle, Washington, o no de Washington, pero de allá, miren de Jackie, un poco retirado de aquí de Washington, y estaremos llevándoles para ustedes sus acontecimientos, invitándoles nuevamente que se suscriban al canal de Alejandro López de Cearo. Es la primera vez que yo me acerco a este lugar de aquí, un lugar completamente elegante, limpio. Saludos por allá al amigo yo, de allá de Monterrey, oriundo de por allá de tierras, donde es el cerro de las sillas, se encuentra demasiada gente, se encuentra allá sentados. Vamos a entrenar como música, bienvenidos todos, buenos chicos de la banda, vamos a entrenar como música, ¿saben a alguien que volverás? Dice más o menos, a hacer algo de tierra caliente, dice. ¡Chau! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!